Artículo 1º. Registro. Crea su registro de personas interesadas en la compra de los lotes ubicados en la manzana 2, 50H, manzana 6, 50G y manzana 40, con aquellas que reúnan la totalidad de los requisitos que se detallan en el artículo número 9. Artículo 2. Venta. Autorícese a la comuna de Chanea Raleado a efectuar las ventas, suscribir boletos de compraventa por instrumentos privados, hipotecas y institucionales públicas de compraventa. El lote 21. Gentiletti-Plencovich. El 20. Sánchez-Gervo. El 19. Lodato-Estampone. Queda de suplente, por si se cae alguno de ellos, Valetti-Lignani. El lote número 1. Hugo Lini-Sabino. El 2. Ontivero-Ochoa. El 3. Pierela-Heredia. El 4. Heredia-Ortega. El 9. Gómez-López. Estamos bien. El 10. Córdoba-Percovich. El 11. López-Chirino. El 12. Lucero-Ponce. El 13. Bamba-Melén-Córdoba. El 14. Nadie. El 15. Gómez-Galeano. El 20. Joanetti-Pellegrino. El 21. Pierre-Matey-Cuellar. El 22. Calvi-Fratani. El 23. Medina-Campestrini. El 24. Reniero-Betti. El 25. Gagliassi-Plencovich. El 26. Vera-Oviedo. Y el 27. Arlotti-Carranza. Listo. Bueno. Aplausos.